El IBEX ha perdido un 0,17% este miércoles y se sitúa en los 9.211 puntos. El selectivo español ha conseguido aguantar esa cota de los 9.200 puntos que ha llegado a perder en gran parte de la sesión. Lo ha hecho gracias al sector bancario ya que 6 de las 7 primeras empresas del IBEX 35 han sido del sector financiero. Sabadell ha sido la compañía más alcista con un repunte del 3,08% pero también CaixaBank, BBVA y Bankia han repuntado más de un 2%. Por su parte Santander ha sido el banco que menos ha ganado en la sesión de hoy con un repunte del 0,39% aunque ha llegado a caer más del 1% durante los primeros compases de la jornada de hoy. Todo ello después de que la entidad presidida por Ana Patricia Botín anunciase anoche que iba a pedir a sus accionistas en el próximo consejo permiso para poder repartir el dividendo en acciones en vez de íntegramente en efectivo tal y como se había comprometido. En el lado de las pérdidas hay que destacar hoy a Ence que ha sido la compañía más castigada con una caída del 2,65% después de presentar al cierre de ayer sus resultados correspondientes al ejercicio 2018 en los que incrementó su beneficio neto atribuible en un 41%. En el ámbito geopolítico hoy todas las miradas están puestas en Vietnam donde se reúne el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un para intentar la desnuclearización de la península de Corea. Ya en otros mercados el barril de crudo Brent cotiza con un alza del 2% por encima de los 66 dólares por barril mientras que en el mercado de divisas el euro mantiene el cambio en un dólar con 13 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com.